Hoy vengo a verte, te quiero cantar Hoy vengo a verte y a tus pies estar Mi voz, mi alabanza te vengo a entregar Mi humilde plegaria de amor y de paz Y enciendo tu luz y pongo el altar Para verte llegar Enciendo tu luz y enciendo el amor Que tú María me das Que tú María me das Que tú María me das Estoy tan triste, te quiero rezar Hoy quiero verte, tu voz escuchar Sentir tu presencia, tu risa y tu andar Tu gracia y pureza te quiero rezar Y enciendo tu luz y pongo el altar Ven ya no tardes más Te quiero sentir tus manos tocar Y a ti María rezar Y a ti María rezar Y a ti María rezar Rezar, rezar, rezar Rezar, rezar, rezar Mi voz, mi alabanza Te vengo a entregar Mi humilde plegaria de amor y de paz Y enciendo tu luz y pongo el altar Para verte llegar Para verte llegar Enciendo tu luz y enciendo el amor Que tú María me das Que tú María me das Que tú María me das Y enciendo tu luz y enciendo el amor Y enciendo tu luz y pongo el altar Ven ya no tardes más Te quiero sentir tus manos tocar Y a ti María rezar Y a ti María rezar Y a ti María rezar Rezar, 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 rezar rezar, rezar, rezar.